¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 ¡Suenale Mariachi! ¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 Cuando la llegué a querer Son días de casa mi niña Vestida de blanco era un niño Recuerdo que él soñaba Que al nacer fuera un niño Con un soruego y latido Te lo pido por el favor Para el señor de gran poder Quiero para que se la lleve Que sea un mariachi sexy La sepa siempre de querer El aplauso bonito Felicidades de canciones bonitas Venimos con esa hermosa canción de parte de tu madre Y eso dice, yo te esperaba Que el aplauso era un niño Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Me asustaba El nombre que pedí en el espejo Era la luna llena de perfil De un tío tan lento Jamás fui tan feliz Moría por siempre Tus viernes y las frases Bateando en la oscuridad Que vivía en la oscuridad Que vivía en la oscuridad Soñando como esta luna Y con los ojos humanos Debería planar que seman Con la oscuridad Como un río de esperada De un ciclo Que vivía en la oscuridad Y de un viento Que vivía en la oscuridad De un tornador Le mandamos a un tone De un ogrom Y de un orgullo Mucho más que do Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto El sueño es el color Estaba sin parar De hacer el calendario Solo tú me podrías curar De modo de cesar Y el mundo es como es Y no puedo cambiarte Pero siempre te seguiré Para que tu amado Yo te esperaba Que no hay razones que te hace Que no hay nada de tu vida El timbre de tu voz Hoy que te traigo Que no hay nada de tu voz 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 Y el aplauso bien bonito Claro que sí Pero ahora quiero que el papito me la saquen a bailar Por favor Y los caballeros presentes también me la saquen a bailar Y eso dice Copa de champán Y en tu día ¡Venimos con la franquita! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Eso! ¡Cantaba en la franquita! Una copa de champán Te venimos a cantar 12 amigos Y barrios de Hoy cumples un año más Te venimos a cantar La canción De vivir Viverte, que entre Dios y Dios te ilumine, que la vida siempre te sonría. Por los años que vas a cumplir, y te alarga en los sueños de vida. Hoy comenzamos a estar en nuestras casas, y brindaremos con el Diego Estruche. Por los años que vas a cumplir, y te alarga en los sueños de Dios. Y siempre busco un gusto seguido, en este día de la suerte, en este día de la suerte. Y tranquila, tu fiel corazón, hay que vivir feliz en el mundo. Si grande, pero indurba en tu mente, con la razón que vaya de tu ofrenda, con las gotas y perlas del mar. No hay que vivir feliz en el mundo. Y no hay que vivir feliz en el mundo. Hoy celebremos este día tan dichoso, tus amigos, María Chisiría. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué canción te gustaría escuchar? Algo de Rocío Adulca, Rana Gabriel, tenemos nunca suficiente Natalela Forkai, tenemos un Miss de Selena Quintanilla como la flor, si una vez... ¿Te acelera? ¿Sí? Pero vamos con eso que dice. Ah, sí. Pero antes de ello, quiero que nos sigan por redes sociales como Mariachi Juvenil de Colombia, y nos etiqueten las fotitos y videos que graban. ¿Listo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sin ti no encontrase felicidad Tal vez alguien más será Como la flor, con tanto amor Me dices tú, sin su amor y sin su amor Me dices tú, sin su amor y sin su amor A ver, ¿cómo me dices? Pero... Como la flor, con tanto amor Me dices tú, sin su amor y sin su amor A ver, ¿cómo me dices? Pero... ¡Ay, cómo me duele! 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 Otra vez, por favor Ay Juana El sabor que no me quiere Se mirar que me despues a estos Ay Juana Ay Juana, Ay Juana, Ay Juana Es el nombre que yo llamo Y ahora con que nos sigamos más adelante El somateo, baile a chi, cuba y negolopea Baila a chi, cuba y negolopea Palmas, palmas, palmas El baile del perro, quiero bailar de lado Quiero bailar bajado Quiero bailar pujao, pujao, pujao El baile del perro, quiero bailar de lado Quiero bailar bajado Quiero bailar pujao, pujao, pujao Bueno, que se que se baila, venga Ustedes van a bailar, venga para acá A ver, ¿qué más por acá? Un ratito Un ratito Bueno, cada uno se va a ubicar detrás de un mariachi Y lo va a tomar de la cintura ¿Listo? Cualquiera, puja que no te guste Pala de la cintura, eso De la compañera me acompaña acá, ¿listo? El resto de ahí con los muchachos Cada uno con uno, es uno para cada uno, venga Eso, coja uno Eso Ayer me falta el trompeto, mira, ya está al final Eso, coja, lo coja Ya te apago Dice Un, dos, tres, cuatro Arriba, palma, 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 palmas Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Bueno, chicas, ahora se van a ubicar del ladito de cada mariachi Y vamos a hacer el zapateo, ¿listo? Vamos con el zapateo, ¿va? Dice Mariachi, juvenil de Colombia, ¿va? Eso Mariachi, juvenil de Colombia Puedan más, puedan más, puedan más El baile del perro del lado Quiero baile del lado Quiero baile bajado Quiero baile empujado, 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 empujado El baile del perro Quiero baile de lado Quiero baile bajado Quiero baile empujado, 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 empujado Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños de contemple, te digo Hey, hey Y en mis días y en mis noches Yo me duermo, me despierto Y en mis sueños de contemple, te digo Hey, hey ¿Cómo dice? ¡Todos! ¡Cuarto! Un aplauso bonito, gracias. Disfrutón, que Siempre. Un aplauso para Juan y para todos sus directos. Bueno, bueno, mira, sí, nos despedimos. Nos logié antes a hacerte tener este pequeño obsequio, por amor. que sea muchos años más y el aplauso para ella muchísimas gracias el aplauso para todos ustedes el aplauso fuerte y gracias y hasta una próxima ocasión